94.5 FM Saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan en Pilcaya Guerrero a través del 94.5 FM Fiesta Grupera La estación de los grandes grupos Transmitiendo desde Tenancingue, Estado de México para Ciudad Altamirano Esto es Mensajeros de México, otra vez regreso a ti Otra vez regreso a ti No te he dejado de más Y en tu voz escucho que me quieres tanto como yo Con el beso que me diste, encendiste mi pasión Te perdono pero con una condición Que no vuelvas a mentir, que no vuelvas a engañar Que no juegues con mi sentimiento amor No lastimas mi corazón No destruyas mi pasión Alimentame con tu amor en mi corazón Mensajeros 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 Quisiera abrazarte fuerte y no dejarte de amar Te odié por tus mentiras Te odié por tus mentiras, por tu engaño te juzgué Pero hoy he comprobado Pero hoy he comprobado que yo nunca te olvidé Que no vuelvas a mentir, que no vuelvas a mentir Que no vuelvas a mentir, que no vuelvas a engañar Que no vuelvas a mentir, que no vuelvas a mentir, que no vuelvas a mentir Gracias por ver el video